Mierda Lindas novedades, un crecimiento constante ¿Vienen viviendo? Sí, hace casi un año que estamos con Telefonema Salió bastante fácil el comienzo de las canciones y todo eso Y ya tenemos un video que pueden ver en Youtube Que se llama Autoflagelo Un video que seguramente ya estamos viendo mientras charlamos Autoflagelo, dirigido por una amiga que se llama Chama Bueno, tenemos dos temitas en Spotify para que escuchen Eso hace poquitos días, me contaban Sí, hace ¿cuánto? 15 días Sí, sí, 15 días Recién lo subimos a Spotify Bien, contentos Sí, la verdad que sí Porque es el primer material que pueden escuchar ahorita en línea Aparte tenemos también el Bandcamp, está el Facebook Están todas las redes Pero digamos, está bueno poder promocionar un poco la música A través de estas redes que están como en auge ahora La verdad que están bastante buenas Parte de ese crecimiento que les decía y que ustedes me comentaban Ya forman parte también de un sello Sí, de un sello llamado Furbo Discos En el cual se encuentran varias bandas y artistas Que tienen tintes de oscuridad en sus acordes Pero que navegan entre el post-punk, la electrónica, el folclore Hay un cantautor que se llama Andrés Ruiz Que también tiene su proyecto electrónico que se llama Luz Negro Y su trío que se llama Corazón Primitivo Un chico de Rosario que se llama Pablo Jubani El Gobierno Invisible que es electrónico con aires de folclore Frankie Walker que tiene sus canciones Divina Encarnación Son una buena banda, un buen pelotón Son unos cuantos, sí, sí Chicos, si a nivel objetivo, si se quiere Llegaron a Spotify, video que ya estamos disfrutando Y algún otro ahí en camino En un añito de vida, hay más canciones que van fluyendo y demás El objetivo ahora es poder tocar y mostrarlo en vivo todo lo que se pueda Un poco si se quiere como objetivo del año Sí, sí, estamos grabando el disco en nuestra casa Así, bastante casero Que tiene su ventaja también de poder trabajarlo todo lo que quieran, ¿no? Sí, total Sí, sí, le podemos dedicar todo el tiempo que queremos Y bueno, también nosotros somos músicos que venimos ya hace tiempo Produciendo nuestro propio material Así que por ahí se nos hace un poco más fácil aprovechar ese conocimiento Más adelante cuando se pueda trabajar, digamos, en un estudio grosso, por decirlo Se hará Pero por los momentos es algo un poco más independiente Van optimizando bien los recursos Sí, también tenemos, por suerte, amigos que también tienen conocimiento en esto Entonces le mostramos el material, nos tiran feedback Nos dicen, che, está bueno, por ahí arreglen esto, qué sé yo Y en cuanto a las fechas, estamos como que organizando, digamos, el cronograma del año Tratando de cerrar como mínimo una fecha en todo el resto del año Ya pudimos tocar en enero, en febrero Y bueno, la idea es poder cerrar ahora en estos meses Para seguir como que dándole promoción a la banda Y también apoyándolo con material audiovisual Bien sea videos Por ahí una amiga, como lo comentó, nos hizo otro video Aparte de Autoflagelo Que esperemos que se pueda subir pronto Y también tenemos como ganas de hacer un video nosotros mismos Este, como bien lo-fi Aburrir no se aburren No, hay que mantenerlo activo, viste No, aparte como que el proyecto navega entre los estilos de la electrónica Del rock alternativo, del post-punk Que el post-punk como que tiene esa cosa de hacerlo vos mismo Entonces como, nada, como que somos amantes de todo ese sonido Y de esa ideología Claro Chicos, para quienes quieran descubrirlos un poquito más Redes sociales, ¿dónde pueden estar atentos? Novedades, todo lo que se ve Sí, en Facebook como Telefonema En Instagram, Telefonema-bajo Bueno, después en Spotify, iTunes, YouTube Sí, sí, por ahora estamos en bastantes... Copando todo lo que se pueda Sí, sí, yo creo que hay que sacarle provecho a todas esas redes hoy en día Así que, en las principales ya no pueden dormir